Hoy la rindo a tus pies Señor, te entrego mi ser y mi corazón No hay sentido de vivir si no es para ti Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te serviré Yo lo haré, te obedeceré Sin reservas ni condiciones te seguiré Un alabanza al Señor y dale un aplauso a Jesucristo